Un accidente vehicular ocurrió esta madrugada sobre el kilómetro 139 de la carretera Panamericana, en el Cantón Jalacatal, en San Miguel. Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Además, informaron que los lesionados se encontraban bajo efectos de bebidas alcohólicas al momento del accidente. Pues acá fue a las una y media de la mañana. Me conducía hacia Gotera, a Morazán. Y pues venían un par de muchachos, un Kia 2020. Cuando yo los veo que ellos invaden mi carril, yo trato de esquivarlos. Pero al momento de esquivarlos, pues ellos reaccionan al mismo lado donde yo me intento quitarmelo. Entonces no pude evitar impactarlos. Y pues así quedamos, nos venimos a meter casi a un predio que está acá, a la parte de la gasolinera Texaco. Y pues gracias a Dios, todo bien. Son los materiales y pues ellos que están hospitalizados.